Han dado muchísimas versiones, nosotros estábamos en el restaurante tal vez más popular de la ciudad, es una ciudad llena de militares, está cerca del frente, todo el Donbass lo están, y obviamente allí sí había jóvenes, hombres y mujeres militares, pero no estaban en combate, no tenían ni su chaleco, ni su casco, ni llevaban su arma, es gente que estaba en horas, venían del frente de batalla, de descanso, estaban allí de descanso en sus horas y en sus turnos, allí no había ninguna posición de artillería, no había ninguna posición de morteros, no había generales, porque yo tengo videos de los coches que estaban afuera del restaurante en ese momento, y ahí no había más que carros de civiles y algunos de esos de los jóvenes militares que obviamente van y vienen de su trabajo en el frente, pero no eran carros de militares, ni tampoco guardaespaldas, y otra cosa que me llama la atención es que después de 16 meses cubriendo esta guerra, sabemos que cada vez que Rusia impacta un objetivo militar ucraniano, esto se cierra totalmente, allí no se deja cubrir a la prensa, nosotros pudimos sacar los celulares inmediatamente, los fotógrafos llegaron, los periodistas locales llegaron, y todo el mundo pudo cubrir esta tragedia, lo que indica que allí no había más que militares normales, habían voluntarios, habían médicos, habían civiles, habían periodistas, y habían niños, de los cuales también fui testigo, y ve como sus madres los sacaban de allí, alguno de ellos herido, que era realmente una tragedia, y muchos de ellos quedaron atrapados, y muchas veces bajo esta plancha de cemento, en la parte de atrás del restaurante, que fue uno de los momentos más trágicos, y allí salieron la mayoría de los 60 heridos. Catalina, hablemos de Victoria, ¿cuál es su legado para Ucrania? ¿Qué ha perdido el país con su muerte? Perdió una voz extremadamente importante, una voz crítica, una voz informada, porque es una voz que iba hasta realmente hacia el terreno, iba a cada lugar donde había ataques rusos, hace poquito había ido en un día y había vuelto a Gersón, porque quería hablar con una de las víctimas, de la destrucción de la represa de Cajopca, pero también había estado en Izum muchísimas veces, buscando esas fosas comunes, y hablando con las víctimas, y así también lo hacía en el Donbass, y luego esto que ella iba encontrando, lo iba transmitiendo, no solamente en sus redes sociales, donde era bastante activa, y además de una manera bastante empática y sensible, sino que también lo transmitía en sus viajes internacionales, donde participaba en muchísimas ferias, ella estuvo por ejemplo en el High Festival de Cartagena, donde nos contó su experiencia como investigadora de crímenes de guerra, pero no solamente, esta experiencia la estaba imprimiendo, estaba en un libro que estaba escribiendo, y que estaba a punto de terminar, de hecho se iba a ir a vivir a París, le habían dado una residencia para poder acabar este libro, y esta investigación, y poder estar con su hijo, así que es una voz extremadamente importante, comprometida, enamorada, y sobre todo muy muy sensible, de lo que estaba pasando, no solamente con la población civil, sino también con los soldados, y con quienes morían en el frente, así que no solamente sus amigos, y sus familiares, y quienes la conocimos, en quienes nos va a dejar realmente un gran vacío, porque era una persona entrañable, simpática, inteligente, rápida, sensible, vuelvo y repito, también lo va a perder Ucrania, y eso es realmente triste.